La siguiente información, porque un joven se escapó de su domicilio por quinta vez. La Defensoría de la Niñez del municipio Paseño se hizo cargo del caso y nos contó de por qué este joven se habría escapado de su hogar. Él es Fabricio, nombre ficticio por motivos de seguridad al tratarse de un menor de edad, ya que tiene 12 años y en su joven experiencia en la vida, él mismo ya escapó de su casa por lo menos en cinco ocasiones. Refiere a un niño que es un caso antiguo de la Defensoría, un caso que lamentablemente se lo ha tenido por dos veces porque el niño tiene problemas psicosociales, que es un poco de conducta agresiva, un poco de consumo, etc. Se ha hecho la medida de protección con los progenitores, pero la familia en sí ha perdido también el control con el pequeño. Esta última vez Fabricio fue encontrado por un joven en la calle el cual lo llevó a su casa para pasar la noche y así protegerlo. Ya durante la jornada lo trajo a instalaciones de la red Bolivisión para que de esta manera se entregue al adolescente a la Defensoría del municipio paseño. De acuerdo a la revisión, que hemos hecho una revisión rápida en el sistema informático que cuenta la Defensoría de la Niñez, ya se ha logrado ubicar los datos del niño, entonces va a ser derivado a su Defensoría, que es en la Defensoría de la Zona Sur, para que sea atendido de manera integral. Pero este caso es recurrente en los registros de la Defensoría, la cual constantemente atiende a menores que deciden escapar de sus hogares. Así como estos casos donde los progenitores no asumen responsabilidad o de pronto tal vez no tienen tiempo y al mar, también tenemos casos donde viene consumo de alcohol y se han salido de la casa porque tienen temor a volver porque seguramente van a ser castigados. No se trata de una simple acción de rebeldía, sino que cuando un menor fuga de su casa, es también porque él mismo no estaría encontrando o recibiendo el afecto necesario. Lo cierto es que estas conductas de omisiones recaen en algo peor, que son problemas psicosociales, no estamos hablando de un pequeño que ya no reconoce reglas, pero que no es irreparable, por si acaso que se puede solucionar, por supuesto, en realidad el trabajo terapéutico debe ser fuerte, pero con toda la familia, no solo con el pequeño. Las personas cuando ingresan a la edad adolescente se convierten en gente difícil, esto por la misma etapa en la que naturalmente les toca vivir. Y para los padres de familia, esta etapa en sus hijos es un reto que deben superar, más que todo por el bien de su descendencia.